¡Suscríbete al canal! La entonaba para adormecerme una abuelita temblón y fragante Que tenía un viejo hablar español florecido de leyenda Lejana tierra mía Y el nieto dormía y la abuela soñaba Lejana tierra mía Bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo Con tu consuelo Y oiré el canto de oro De tus carpanas que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar Sabrá el reino llorar Silencio de pie a la vea Que sólo quiebran la serenata De un ardiente romero Bajo una dulce lula de plata En un balcón florido Se oye el murmulo de un juramento De la brisa llevó con el rumor De otras cuitas de amor Siempre está en el balcón Con su flor y su sol Tú no estás Faltas tú Como mi amor Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro En mil noches sin sueños Con las pupilas Llenar de asombro Dime, esterecita mía Que no son vanas Ni se esperanza Bien, sabes tú Que pronto he de volver A mi viejo Tu querer Vamos, hombre Ahí está Muchas gracias Bebamos, bebamos Un poquito de alegría A ver, todo Un poquito de alegría